La gordura La gordura pudo crecer tan segura y llegar sin preguntar No se daba cuenta que aunque iba desnuda nadie la veía igual La gordura no pudo ser arbitrada y se llenó de vanidad Cerró puerta y aves ofreció discurso sin saber que fue escapar ¡Qué locura! ¡Ay, qué lobo está! ¡Qué locura! ¡Ay, ala, ala, ala! ¡Locura! La gordura pudo imponer su figura y con maña ser durada Y aunque pasó el tiempo, nunca habló de dudas, solo le importó ganar La gordura no pudo ser arbitrada y se llenó de vanidad Cerró puerta y aves ofreció discurso sin saber que fue escapar ¡Qué locura! ¡Locura! ¡Locura! ¡Sin aprendiste a dudarlo! ¡Sí! ¡No sabes tú decirme! ¡Qué locura! ¡Ay, ala, ala, ala! Cántate con el pote Jesús Cántate con el pote Jesús Bajo del pote Jesús Cántate con el pote Jesús Cántate con el pote Jesús ¡Lleva! ¡Maya día! ¡Suena! Dime, loco, ¿dónde va mi mundo, loco? ¿Dónde lo vamos a llevar? Los ojos pasan de una izquierda a una derecha, ensuciando banderas ¡Qué locura, batalla, me puedo más! ¡Quiero romper el silencio! ¡Que me imporé sin pararte! ¡Eso, mi gente! ¡Belgium, Morroco, y... ¡Shojevechka! ¡Pofor School!